TARJETA DE CREDITO No te olvides que tampoco vamos a tener pensión. Oye, no te preocupes. ¿Entonces el dinero es malo? Despreocúpate. Aprende finanzas con nuestros cuatro niveles. Tarjetas de débito, tarjetas de crédito, estrategias de inversión, contratación de seguros y mucha más información. Acompañamiento todo el tiempo. MONAI Finanzas para todos